Esta primera parada en Barranquilla, vamos a tener speakers nacionales e internacionales en temas de transformación digital, videojuegos, industrias creativas digitales. Va a ser un encuentro de la comunidad más interesada en esos temas. Estamos participando acá porque consideramos que está todo el ecosistema de la tecnología, la innovación y la transformación digital. Para mí es muy importante conocer experiencias de otras personas que se están formando en este campo. Venimos a los paneles de transformación digital, también en Industrias 4.0 y la expectativa es conocer los actores del ecosistema, porque nosotros somos una empresa basada en Bogotá, pero pues con alcance internacional. Creemos que es un escenario propicio para ir a los mercados internacionales latinoamericanos. Para destacar, la asistencia, más de 50 líderes de TI y CIOs de distintos municipios y departamentos del país. El contenido de primera línea, los talleristas, los panelistas y los conferencistas del más alto nivel. Tuvimos una jornada maravillosa cargada de poder digital femenino. Tuvimos la oportunidad de compartir con nuestras mujeres tripulantes de Misión TIC, con quienes pudimos compartir la oferta que tenemos de los programas como Por TIC Mujer. A mí siempre me ha gustado lo que se trata de la tecnología y en estos momentos me siento muy feliz, ya que con Misión TIC he aprendido muchas cosas y me ha llenado de mucho entendimiento, cosas que no sabía y que posiblemente me ayuden en un futuro. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y Colombia 4.0 se recarga más digitales que nunca.